La música, la música, la música, la música, la música, la música, la música... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¿Qué hay? Yo soy Mark y bienvenidos a este fabuloso juego, Until Dawn. Y vamos a continuar donde dejamos el anterior episodio, pero antes de continuar con esto, me gustaría que dejaron un like, un comentario Y se suscripten, obviamente, a este super canal por traer este maravilloso juego que el episodio pasado me dio algunos sustillos, es de decirlo Y ya tiene mucho tiempo que no lo juego, pues vamos a ver cómo nos va Y pues bueno, lo traeré un día así y un día... Ah, ya me acordé, ya me acordé que teníamos que ir a la cabaña esa, ¿no? Para que se metan conmigo en esta historia, deberán de ponerse sus audífonos, sus cascos, lo que ustedes gusten A todo volumen, así como yo lo tengo, no escucho nada del exterior Si me habla mi mamá, mi papá, o se escucha el de los perros viejos, que siempre aparece, o el de cualquiera Pues... Ya me daré cuenta después, no, 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 espera, 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 espera ¡Regresa, chiquilla! Había algo acá Desapareció el punto ¡No, no! Pues bueno, vamos a continuar Tenía un punto arriba esta muchachilla, yo creo me iba a decir algo muy interesante Yo te caliento, mami Se me ocurren varias cosas Bien Recordemos que estos dos muchachones se van a ir por ahí A besuquearse Y hacer cosas de adultos En una cabaña Pero primero tenemos que ir a prender unas luces Que se supone que están por aquí Bien R2 Ah, parece que no le llega la corriente o algo Josh dijo que había un generador, ¿no? Sí, eso mismo dijo Y eso mismo dije yo Y supongo que es por acá Porque es el único camino Que... Ahí... Aquí está una cabañita Yo creo que generaras un poco de interés En hacer funcionar ese maldito generador Ok, le voy a gritar como tú me gritas a mí A ver si funciona Un tótem Oh Payasos, no Payasos, no Tótem Peligro Ok Y era... Yes Creo que se llama No ¿Vas a buscar ese generador o qué? Sí, ya voy Mujer Tranquila Aquí está Muy bien A ver qué tal Y... Boom Muy bien, Mikey Bien Ya prendió Perfecto Y... Muévete Oh, coño La madre Hijo de perra Putos sustos, güey Disculpen por los gritos Pero es que En verdad Mira El tótem que vimos Vamos para acá Que es el del payaso Recordemos que es el del payaso Entonces digamos No a los payasos Por favor Y vamos para adelante Me está encantando mucho la historia Aunque no hemos pasado mucho estos episodios Pero... Me encanta, eh Me encanta Acerrada Las puertas se abrirán Bien, 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 bien Este es tururu Y esperemos que pase algo guay En esta super historia Para poder continuar Quizá algo de sustos Algo bonito Porque... De eso se trata Básicamente El juego Un poquito Un poquito Un poquito, eh My friend Pa, pa, pa Entonces Tranquila, tranquila Esta ya Ya viene con toda la actitud Ella sabe A lo que viene Dijimos que íbamos a venir Yo como Mike Y dijo Yo voy El momento para... De lo dejan a Ive Que raro que siga aquí todavía Bueno La investigación aún está abierta Ok Esto me da muy mala espina Eh, que recuerdo Respetuoso Espero que estén en paz Nada Preguntar Todo está borroso Apenas puedo recordar Lo que pasó Bueno Lo que yo recuerdo Es que preparamos Una broma estúpida Que seguramente Fue lo que mató A Hannah y Beth Oye Digo No fue nuestra culpa Que entraran En el bosque Ya ¿Quién podría imaginar Que fueran a hacer Algo tan estúpido Como eso? La verdad es que sí La verdad Es que Sí ¿A quién se le ocurre? Bueno Igual Por lo que le habían Hecho Igual no tenía tiempo Para pensar Y dijo Yo me largo de aquí No quiero estar más Con esos dos idiotas O con esos todos Los que me hicieron La broma Uyuyuyuy ¿Qué es eso? Un grito Quizá Si fue un grito ¿No? No creo que podamos Llegar a la cabaña Con este obstáculo En el camino Pues no pienso Volver a ese refugio A ese museo de cera Y beber chocolate caliente Con Emily ¿Sabes qué? Al diablo Somos aventureros Encontraremos otro Ay imbécil ¿Qué tonta? Mierda Oye Jessica Hola Estoy bien Maldita sea Me diste un susto de muerte ¿Y cómo crees que me sentí yo? Oye ¿Te pegaste en la cabeza o algo? Que yo sepa Todavía tengo mis siete extremidades Siete dice Uy Esto de que se haya quedado ahí Empuja el carro Saltaré No Empuja el carro Empuja el carro Empuja el carro Mira Jess Hay un carro Creo que podrás salir De ahí Si lo empujas Bien Ok Voy a intentarlo Necesita ayuda Y vamos a tener que bajar ¿No? Empesa demasiado Insistir Bien Prueba otra vez Por el hueco No Insiste Insiste Bien Tú puedes Tú puedes Es súper pesado Tal vez ya lo hayas aflojado Oye Michael Estoy En forma y todo eso Pero No creo que vaya a poder moverlo ¿Alguna otra idea brillante? Bueno Se tiene que ir por el hueco Sí O sí Tiraré la linterna Para que él vea Pero no Bueno Sí 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 Bueno Jess Te pasaré la linterna ¿Ok? Atenta ¿Qué? No la tires ¿Qué? Ok Mira aquí ¿La tienes? Sí Sí La tengo ¿Y ahora qué? Sus boobs No lo dejan pasar Pero la verdad Está Está buenona Lo que hay que decir Hay que Hay que decir Que está muy buenona Y eso ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! What the fuck What the fuck Dios ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? Vi algo ¿Qué? Algo se movió Probablemente un murciélago O algo así Un murciélago Ok Ya voy por ti No te muevas Oh coño Corre No estás jugando Una broma ¿O sí? ¿O sí? Perra maldita Si my friend A donde tú quieras Ya no podemos regresar ¿No? Pues Parece que no ¿Y qué viste mujer? ¿O dónde lo viste? Pregúntale Pregúntale Oh qué tensión Me gusta jugar estos juegos Sí Y no Porque Oh Carajo Ay diablos ¿Estás bien? Sí ¿Quién lo movió? ¿Quién lo movió? Si escuchan carros O algo así afuera Es porque Como soy un youtuber Profesional No tengo Ensonarizado todavía La habitación Muy pronto Entonces es por eso Que se escucha Tanto ruido a veces Puedo ofrecerte Un poco de confort Y tranquilidad Déjalo para la caballa Machote Bien ¿Y qué hay por acá? ¿Un tótem? ¿Y de qué es este tótem? No me gusta encontrar tótem 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 Desnuda Releniga Uy No vi lo que se movió Entonces no me dio santo miedo Pero Es para acá Sí o sí Ven mujer No te alejes de mí Con el machote El machote de Mike Cautelosos Vamos hacia arriba Hay de ver demasiados Acertijos aquí A ver Hacia acá ¿Qué hay? Uhhh Qué mala espina ¿Qué es esto? Un puro ¿Un puro? Es un lugar externo Para venir a Pistán ¿Qué hay en cuáles? Es reciente ¿Quién habrá sido? Oh No lo sé My friend ¿Qué es esto? Wow Este lugar es Como histórico Sí Sí Tú lo dices Tiene que ser de los nativos americanos ¿No? No creo que los mineros Dieran rienda suelta A su creatividad No No, no Esto parece un santuario O algo así ¿Santuario? ¿Para qué? No Cuidado Cuidado Eso es lo que trato de hacer Pero No hay una salida Cerca O no Que yo la vea Mira aquí hay algo para interactuar Y ¿Qué será? Bien Mapa R1 ¿Qué es esto? Mapa de peligro de la mina Lugar Minas Un mapa que muestra las fuades estructurales en la mina Señalados por Inquilio Parece que los dueños estaban corrientes Bien Vámonos Hacia adelante Se escuchan ruidos por ahí Y la música Como he chirridos O algo así No me gusta para nada 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 ¿Tiene que haber música fuerza? Y luego está súper oscuro No veo nada Más que las pompis De las de aquí Va aquí adelante Tengo una buena vista Hay que decirle Bien Salimos Perfecto Perfecto Bien Salimos de la mina Perfecto Y hacia acá Se supone que estaba El tronco Que No nos Dejaba Pasar Mira otra cosa aquí Otro tótem Me estoy Me estoy Contrando mucho Este tema aquí Y no me gusta para nada Una lagartija Se muere No 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 Top 10 de pérdida No 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 quiero que se muera Y no le diera Lo que ve O algo así Y yo le diría Oye Que Acabé de ver tu muerte Que ya no vamos para allá Que estaba dentro de una mina Y ya no hay que entrar En las minas Entonces ¿Qué es esto? Bien Así ya no se puede subir Cabin ¿Qué es lo que es Cabin? Arana My friend Y Vamos Para arriba Para ver ¿Qué nos espera En este capítulo Que No ha habido Muchos sustos Y el que hubo Si me dio Un poquito de miedito ¿Eh? Vaya vaya Cuando Josh dijo Caballa Me imaginé algo Digno de Lincoln Pues ya verás La habitación Lincoln Planeas darme El servicio presidencial ¿Quieres subir En el Air Force One? Está bien Está bien Deja eso Para el discurso De embestidura ¡Oh! Un telescopio Voy a ver los árboles Voy a ver las nubes Voy a ver la cabaña Vaya ¿Estás bien? Dije a alguien En la cabaña ¿Qué? Ok Déjame ver Me va a espantar Alguien aquí Yo lo sé Yo lo sé Oh What the fuck A ver si probo otra vez Pues ya no veo Nada Ya estuviste tomando Cosas raras Estamos solos No hay nadie Se metió algo Ella está más Drogada que cualquier cosa No te alejes ¿Qué pasa? Lobos Es solo que este cartel Pone que a veces Hay osos por esta zona Y lobos Y Acabo de tener Una gran idea ¿Qué? Podemos ir a abrazar Un oso Vamos Porfa Vamos ¿Qué? Será mejor Que no lo hagamos A ver Puede ser que esto sea Sea bueno Para salvarnos El pellejo Pero Fuck the police Fuck my life Ah bien No No nos regresemos Y Vámonos Hacia Adelante Lo agarramos Y Hacia arriba Y Abrimos Que pase la señorita Ay señorita Te voy a dar Placer Sorry Se me sale un poco Lo naco a veces Vamos Hacia abajo Y aquí me van a espantar Seguro Se Se Yo saldría por la mañana La música 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 Coño La madre Mi corazón No sé si voy a encontrar No Tranquilos Tranquilos Solo Aceptaba su proposición Tengo mucho amor Que dar Qué susto Ya sé My friend Actilación de estado Y viene un río Espero no caerme aquí Bien No me caigo Perfecto Y Ahora qué Ahora qué Ahora qué Bien Ya vimos al alche Que aparecía Ahora solo faltan Los lobos Y los osos Que no quiero que aparezcan Por favor Braylenica No me parecías De los que ven El vaso Medio vacío Tienes una idea Mejor Hazte para allá O a fiestas Resumida Hey Mike Creo que tienes Algo en la cara Ah si Ah si zorra Ah si zorra Muy bien Si eso es lo que quieres Oh Jess No 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 Ya empezamos Ya empezamos No Uh Bueno Ahora estamos Aquí En la Cabaña ¿Qué? ¿Qué vas a prender el fuego? Ya voy Es que me iba a dar un baño ¿Y no necesitas ayuda con eso? Creo que no Sam, creo que es la que me cae un poquito mejor Vamos Muy bien, Josh A ver si sabes qué hacer para tener agua caliente En tu gran y lujoso refugio A prender el boiler Bueno, que se llame boiler en otro lugar No sé cómo se llame A ver, no hay nada por acá Que me puede interesar Pues Parece que No, todavía no tenemos luz aquí Pero si ya prendió la La esa cosa, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Fue el grito o fue una sensación? Se escuchó un grito, pero Pude ver solo el sonido de la animación Y no sé para dónde será El fuego, supongo, de la chimenea Que está abajo No puedo pasar para acá Entonces Nos Regresamos Bien Hacia acá Estará Oh, veo algo para interactuar en el fondo ¿Qué te lo ponen para que interactu... Oye, otra cosa aquí ¿Una vela? Ah, no ¿Qué es esto? Johan de Smith Ah, y atrás La mariposa Tarjeta de tatuador 18 de March Sí, no Ponía marzo Oh, ¿qué es cuarto? No, muñecas No Cajas de estas No, por favor Eso es que aparezcan todas las películas de miedo Y... Mira Otra pista aquí Party En el cielo Podemos venir a mi gran fiesta A mi casa house Hacia arriba Mike Pues sí Por eso es que aceptamos Ir con él al cuarto Y empezarnos A... Bien Otra cosa Y me parece extraño Que todo esté así Que lo hayan dejado como estaba él Eh... Memoria de... No sé qué Oh, esta va a funcionar No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no Tienen básicamente esas revistas que ves en... O de las hojas que ves en las revistas que te dicen básicamente las cosas que tienes que hacer Como tu horóscopo y tal Y pues Acá hay otra cosa Sí Oh, y esto es... Esto es inventario de fiesta de Halloween de Sound 31 de octubre del 2003 Hay que ir disfrazados Oh, la... La foto La que me enseña el... El que me examina, ¿no? El chico lobo, supongo Y le gustaban las mariposas Efecto mariposa Y... Esa fotillo no me gusta mucho Y... Bien, por ahí no es Entonces es... Es... Del... Otro... Bien... Las máscaras no me gustan ¿Cuánto crees que tardara en conseguirlo? Yo apuesto que acabaremos con COVID-19 Bien, esa vieja va hacia abajo ¿Puedes conseguirlo, hombre? Confiamos en ti Sí, totalmente ¡Woohoo! ¡Ánimo, Josh! ¡Ánimo! No se arrepentirá Estoy seguro de que en algún rincón de este sitio Teníamos un tablero espiritista Uh, la guija, no Eso del espiritismo es basura, hombre No funciona Claro que no Lo hacíamos constantemente Yo y... Uh, y se gustan ellos dos, ¿no? Sí Ok Supongo Ya, ya verán No se arrepentirán ¿Te animas a venir? Pues... Sí Si vamos todos juntos No creo que pase... Muchas cosas Uy, no, no Me equivoqué, perdón ¡Perdonen! Bien, aquí en la cabaña Por el momento no creo que pasen muchas cosas Pero lo que se puso caliente Es con Jess Y con Mike ¿Qué? El episodio pasado Hubo demasiados nombres Y ya me los estoy aprendiendo Poco a poco Que eso es bueno Ah Ah, es una linda pareja Burlarse Chris Tiene que... Sí, alagar, alagar Somos lindas Un aventón Que los lance a los brazos del otro A este paso acabarán en un asilo de ancianos Antes de que Chris se lance Uy, actualización de estado Y va a pasar algo En este momento ¿Sabes, Sam? Dime, Josh Solo quería decir ¿Qué? Significa mucho para mí Que hayan venido todos este año Y bueno Que tú hayas venido Eh... Vinimos por ti Vinimos por ti Sí, 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 sí Josh Vinimos por ti En serio lo que necesites Cuando sea Lo superaremos todos Juntos La música Solo quiero que la pasemos bien ¿Sabes? Y vamos hacia el sótano Bien Y la verdad es que el juego se ve Excelentemente bien, eh Me está encantando Cómo se ve Y si quieren que suba Otro juego de miedo Y me asuste Y no pueda dormir Dejan en la caja De los comentarios Disculpa por haberte hecho Bajar hasta aquí Solo consigueme agua caliente Y estaré súper bien Y no dormir en una semana Bueno, tampoco me gustaba Demasiado que bajaras tú sola ¿Sabes? Ah, pues Qué lugar tan tenebroso, ¿no? Sí No es recomendable Bajar solo Eh, a ver Chistos Seria, seria ¿Qué está haciendo esto aquí? ¿Es tuyo? Solía jugar con mi padre Todo el tiempo Bueno, lo hacíamos Antes de que Estuviera demasiado ocupado para mí En fin Dejemos eso para luego, ¿sí? A ver si consigo arreglar Esa vieja caldera De una vez Uh Actualización de estado De la mariposía Oye, ¿podés Sujetar esto? Claro, my friend ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Solo Dame luz aquí Para ver lo que estoy haciendo Oh, oh, oh Me la estoy pasando mal En este juego, ¿eh? Si vieran mi cara Oh Perdón, ¿eh? Si hablaba Me iba a pasar algo Sentí que Te detuvo mi corazón y todo Parece bastante complicado En realidad es muy fácil ¿Y qué tenemos que hacer? Bien Y... Hacia abajo Ah... Ya vi, ya vi, ya vi Y hacia abajo Bien Muy bien Chócala Oh No me di tiempo Sorry No me lo esperaba De seguro ya me odia Por esto ¿Qué es eso? Podría hacer muchas cosas Y... Ninguna agradable Oye, ya basta Te estoy... Haciendo un Yoshi Que susto te llevaste Eh... Para hacer esta broma ¿Tienes algo detrás? Dios mío No te muevas ¿Qué? ¿Tienes algo detrás? Sí, claro Insistir, insistir Josh Ya en serio Vaya el güey detrás Jajajaja ¿Cáiste? Ok, ok Punto para ti 30 a 0 ¿Qué? No, ¿cuándo conseguiste el primer punto? ¿No se empieza por 30? No, por 15 Ah, bueno A mí me gusta más el ping pong ¿Qué tal, Andy? Ok, tú también oíste eso, ¿no? Sí, 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 sí Josh Es de las teorías ¿Qué? Tiene un ritmo Extrañamente regular Pero no Tiene nada de normal R-Q Ya compró a la preocupación Vamos a ir a comprobarla Debemos ir, debemos ir Vamos los dos Sí, sí Vamos a ver ¿Por qué? Los dos juntos ¿Qué pasaría si fuera Una tubería a punto de estallar o algún problema con el horno. No creo. Yo en tu lugar no querría que todo este lugar estallara en llamas. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Uh, no, no. Estallar, estallar. Ay, ¿por qué me dejas pasar? Ay, perro. ¡Qué diablo! Es medio tonto, es medio tonto. Yo creo que no es nadie malo. No, 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 no. Pero no es toda cerrada. Hijo de puta. ¿Qué? Buena, muy buena, estuvo bien. ¿Por qué, por qué hiciste eso? Aquí abajo hay un montón de cosas dignas de pelis viejas. ¿Cómo desaprovecharía una oportunidad semejante? ¿Qué? ¿Dale un puto? ¿Es en serio? Hijo de perra. Me espantó. No, pero ojalá lo hubiera estado. Estuvo genial. Maldito. ¿Qué no había ido con la otra? ¿Qué es posible que tu bromita fuera más o menos graciosa? No, no, no dije nada sobre tus chicas. Y le cerró, ¿eh? Solo que tu bromita fue tonta. Estabas realmente asustada, admítelo. No lo estaba. Por favor, pero si te orinaste encima. Por amor de Dios, ¿qué te pusiste? Yo encontré mi vocación. Por favor, dime que harás voto de silencio. Ok, ok. ¿Y encontraste al menos eso? Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus. No, la wiki, no. No, no. Ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Veo un baño caliente en mi bola de cristal. ¿Entendido? Diviértanse. Tengan cuidado con Josh. Es un tramposo. Ok. Madre mía, madre mía. Cambió todo, ¿eh? Ya cambió todo. Cállate. Cállate. Lo dejamos por aquí y mañana continuamos. Bien, chicos. Pues lo vamos a estar dejando por aquí. Muchas gracias por ver este video. Dejen un like, suscrítense. Y ya saben, si quieren que suba otro video de miedo. O, perdón, otro juego de esta temática. Pues pónganlo aquí en la baja, en la baja, en la caja, en los comentarios. Muchas gracias. Cuídense mucho, apártense muy mal. Les mando un beso hasta donde quiera que estén. Y nos vemos muy pronto por acá. Adiós. Adiós.